Atención, oferta, el litro de aceite de oliva virgen extra a 7 euros. Antes se vendía por 10 euros, así que es un maravilloso descuento del 30%, 3 euros menos. Carteles contando cosas como estas los vemos cada día cuando entramos en un supermercado, pero muchas veces tienen truco, o más bien tienen fraude. Imagina que ayer efectivamente ese aceite se vendía por 10 euros, pero antes de ayer su precio eran los mismos 7 euros de hoy. Es verdad que de ayer a hoy han aplicado un descuento, pero resulta evidente que lo han hecho para lanzar la oferta publicitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de confirmar que este tipo de prácticas son contrarias a la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Una asociación de consumidores alemanas denunció a la cadena de supermercados Aldi Sud por subir precios con el objetivo de bajarlos posteriormente, indicando que se trataba de una oferta. El caso llegó al alto tribunal europeo y su sentencia deja las cosas bien claras al sector de los supermercados en toda la Unión. La legislación comunitaria de hecho es clarísima al respecto. En España el precepto está recogido en nuestra Ley de Comercio. Su artículo 20 dice que siempre que se oferten artículos con reducción de precio deberá figurar con claridad en cada uno de ellos el precio anterior junto con el precio reducido. ¿Y cuál será el precio anterior? Pues ojo a esto, será el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes. Es decir, el precio en oferta solo puede compararse con el precio más bajo que hubiese tenido el producto en cuestión en los 30 días anteriores a su lanzamiento. Si ese producto ha tenido 7 precios distintos durante ese periodo, el supermercado solo puede anunciar una oferta de descuentos si compara el nuevo precio con el más bajo de todos ellos. El problema es que las cadenas van a seguir saltándose la ley si las autoridades de consumo no controlan sus ofertas. Y esos controles no se pueden hacer con una visita a un supermercado. Es necesario tener monitorizados los precios a diario para saber si las ofertas de descuentos son reales o un fraude. Estamos a punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI y las administraciones que tienen que vigilar el mercado no tienen una herramienta para rastrear online a diario los precios de los super. En fin, así nos va. Por cierto, a mediados de 2023, desde Facua denunciamos a Líder por un fraude similar al que ha sentenciado ahora el Tribunal Europeo. Pillamos a la cadena anunciando como rebajados productos que en realidad seguían teniendo el mismo precio que antes. El pasado abril, Cataluña nos comunicó que le había abierto expediente sancionador, pero a día de hoy todavía no nos ha indicado si lo ha resuelto ni la cuantía de la multa. Cuando se trata de proteger a los consumidores de fraudes masivos, la reacción de las administraciones siempre es extraordinariamente lenta. Y ya veremos si la multa es ejemplarizante o lo de siempre. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Chaval, 50 programazos. ¿Todo gracias a qué? A mi hambre, a mi. Y oye, ya habrá que ir pensando en buscar un profesional. Digo yo. Oye, por cierto, a mí me vendría muy bien que me devolvieran 200 euros a los del gas. El problema es que, a ver, como te lo digo, pero que no hay nada. Que no tengo gas. ¿Cómo podríamos hacer? No, gases tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis ido al supermercado esta semana? Lo digo porque mirando precios tras la subida del IVA que se ha producido en muchos alimentos el 1 de octubre, comprobamos que hay supermercados que han aprovechado la ocasión para tomarnos el pelo un poquito más. Un ejemplo. Al campo ha subido justo ahora un 13% la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave la española. El IVA del aceite pasa del 0 al 2% y ellos le meten un subidón del 13% a uno de los productos que tienen en sus establecimientos. Redondeando, al campo vendía ese envase por 40 euros con el IVA al 0% y al subir al 2% ese precio debería haber pasado a algo menos de 41 euros. Pero resulta que lo han puesto a 45. 5 euros de subida de golpe que no tiene nada que ver con la subida del IVA. Pero como no se habla de otra cosa, la gente pensará que todo lo que ha subido en los últimos días ha sido por ese motivo. Y también en los últimos días se han viralizado en las redes sociales imágenes de los carteles colocados en las cajas de Mercadona para aclarar que el encarecimiento de numerosos alimentos básicos es consecuencia de la subida del IVA. Son carteles para contribuir al sano debate ciudadano. Al leerlo facilitan que la gente pueda decir, esta vez no ha sido culpa del señor Roich, ha sido el gobierno. Y bueno, en el fondo que apechugue, porque es el gobierno el que decidió la pantomima esta de la bajada del IVA y es el gobierno el que ha decidido por fin dejar de ayudar a los supermercados a maquillar un poco sus infladísimos precios, eliminando de dos golpes la rebaja del impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este octubre se produce el primero y en enero tendrá lugar el segundo. Así, a los alimentos que tenían el IVA al 0% se les volverá a aplicar el 4% y a los que tenían el 5% se les repercutirá el 10%. Pero de momento, durante los últimos tres meses de 2024 tendremos un término medio, un 2% y un 7,5% de media. El gobierno lo va a hacer en dos veces. Para que no nos llevemos el gran susto este mes, sino poquito a poco. Porque claro, nos hemos acostumbrado a pagar 91 céntimos de media por el litro de leche entera de marca blanca y ahora de repente va a subir nada menos que 2 céntimos. Y en enero 2 céntimos más. A ver, imagina que de golpe nos hubieran subido esos 4 céntimos, una ruina. Que haya alimentos que han llegado a duplicar sus precios en los últimos años no tiene importancia. La movida gorda es la del IVA, la de los 4 céntimos. Con la carestía de los alimentos recortando a lo bestia nuestro poder adquisitivo, el gobierno ha considerado que la cosa no es tan grave como para molestar a los señores de los supermercados y a la gran industria alimentaria obligándoles a recortar sus beneficios. La ley de comercio de 1996 prevé la posibilidad de intervenir precios. Y de hecho en España se hizo durante la pandemia, con algunas mascarillas y con geles hidroalcohólicos. Pero no, hay sectores empresariales que son intocables. No se vayan a enfadar. Por no molestarles, nuestro gobierno ni siquiera obliga a los supermercados a colocar cartelitos parecidos a los que vemos ahora con la subida del IVA, pero contando otra cosa. Imagínate que vas a Mercadona y en la caja te encuentras un cartel que diga al litro de aceite de oliva virgen extra de nuestra marca, ese que vendemos ahora a 9 euros con 13 céntimos, pues a ese litro le ganamos no sé cuántos euros más que hace un año. Un cartel que impusiese el gobierno para que las empresas tuviesen que contarnos en todo momento cuánto suben sus precios y cuánto aumentan sus márgenes con ello, para que no le echen la culpa siempre a las subidas de costes. Pero el gobierno no está para esas cosas. Aquí lo único que han hecho ha sido meterle cosmética a los precios, con una rebaja del IVA que ha supuesto renunciar a recaudar más de 2.000 millones de euros. Más de 2.000 millones que podrían ir a carreteras, a sanidad, a educación, pero había que hacerle el favor a los supermercados. El trato era imbatible, como el chuletón al punto de Pedro Sánchez. El gobierno no le pone topes a sus precios, pese a que los han inflado a lo grande. Les regala una bajada del IVA para que parezcan un poquito menos caros. Y a cambio, los supermercados se comprometen a no subir sus márgenes. Y para comprobar que efectivamente no suben esos márgenes, ponen al frente al ministro de Agricultura, Luis Planas, que sacó pecho ante las cámaras y dijo dejarme que de esto me encargo yo. Y para averiguar si los supermercados se tomaban o no a pitorreo la medida, hizo algo absolutamente magistral. Miró a los ojos a los responsables de esos supermercados y les dijo oye, no estaréis subiendo márgenes, ¿no? Y le contestaron no, Luis, no. Así que el ministro dijo pues ya está, qué buena gente soy, sacrificándoos por España. Luego salió la cuenta de resultados de Mercadona revelando que el año pasado había aumentado sus márgenes, pero el ministro de Agricultura no se enteró porque ese día tenía plancha. En fin, que los supermercados se están forrando como nunca y aquí nadie va a pararle los pies. Porque ni tan siquiera con una ley que les prohibía ganar más dinero con una serie de alimentos, se han puesto en marcha los mecanismos de control y sanción que correspondían. Por cierto, tras nuestra última denuncia, el mini ministerio de consumo nos dijo hace tres meses que iba a investigar por fin los precios de los aceites de oliva de marca blanca, pero de momento seguimos sin respuesta. Digo mini ministerio porque uno de los trucos que usa el gobierno para no controlar el mercado es no dotar de medios suficientes al ministerio al que más podemos exigir los consumidores que controle el mercado, el ministerio de protección de los consumidores. A continuación, David Avila viene a darnos otra mala noticia en su sección Terror en el Supermercado. Terror en el Supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy os voy a hablar de una bebida que estoy convencido que muchos de los que nos ven y nos escuchan no pueden vivir sin ella. Y no, no me refiero al agua. Estoy hablando de la cerveza. En los 21 meses de vigencia de la rebaja de oliva ha habido muchos consumidores cabreados que me han preguntado que por qué la cerveza no estaba en la lista de productos de primera necesidad. Nah hombre, estoy bromeando. Pero lo que no es ninguna broma es el subidón que ha registrado este producto en los supermercados. En Facua hemos hecho un análisis de cómo ha variado el precio de la cerveza desde enero de 2022 hasta ahora y podemos concluir que en estos dos años y medio se ha encarecido un 23% de media. A ver, no es el abuso del aceite de oliva pero la cifra no es ninguna broma. En nuestro estudio hemos tenido en cuenta una quincena de precios de cerveza a la venta en siete cadenas de distribución diferentes. Alcampo, Día, Hipercor, Eroski, Carrefour, Supermercados más y El Jamón. En total son ocho marcas entre las que se encuentran la archiconocida Cruzcampo, Mao Heineken, Estrella Galicia o Alhambra. Pues bien, la subida media es de un 23% pero hay algún caso concreto en el que este encarecimiento ha sido del 50%. Por ejemplo, la lata de medio litro de Molenbeer costaba 38 céntimos en enero del 22 en El Jamón. Actualmente está a 57 céntimos. Otra de las subidas más notables la hemos detectado en el pack de 28 latas de cerveza Mao clásica en Alcampo. Hace dos años y medio costaba 11,94 euros todo el paquete. Actualmente está a 15,99 euros, es decir, un 34% más caro. También ha subido bastante en este periodo la lata de medio litro de Heineken en Carrefour. Ha pasado de 1,21 a 1,57 euros, un encarecimiento del 30%. Por cierto, te doy un consejo para ahorrar que te vale para la cerveza y para cualquier otro producto del supermercado. Compara los precios en diferentes establecimientos. No te dejes llevar por los números marcados en rojo o por los cartelitos en oferta. La lata de Heineken de medio litro, la que hemos dicho que cuesta 1,57 euros en Carrefour, ¿sabes lo que valen Alcampo? Un euro. Sí, varía 57 céntimos en función del sitio donde lo compres. Y así con todo, si sumas un producto, otro, otro, al final son unos cuantos euros los que te puedes ahorrar en la sexta de la compra por dedicar unos minutos a comparar precios. Y si en los super ha subido de medio un 23%, no os quiero ni decir en los bares. Eso es una locura. En la ciudad de las terrazas y la libertad te cuesta ya hasta 4 euros una caña en muchos sitios. Y sin tapa y sin nada, no os vayáis a pensar. Desde aquí escucho la indignación de la gente de Granada. Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a tratar algo muy importante para las personas con alergias. Cómo entender las etiquetas de los alimentos. Porque leer las etiquetas puede salvarte de un gran problema. Imagina que estás en el supermercado y quieres comprar una barrita de cereal. ¿Cómo sabes si es segura para ti? La respuesta está en la etiqueta. La lista de ingredientes es tu mejor amiga. Es como un mapa que te guía para evitar los alimentos que pueden causarte problemas. Los alérgenos más comunes como el gluten, la leche o los frutos secos suelen estar marcados en la etiqueta para que los veas fácilmente. Son 14 los alérgenos que más reacciones causan en la población europea y por eso están obligados a destacarse. Pero ojo, no son los únicos que existen. Hay personas alérgicas a otros alimentos como el melocotón, los garbanzos o los guisantes. Por eso sigue siendo fundamental leer toda la lista de ingredientes. A pesar de que los ingredientes que suelen provocarlas están destacados, es fundamental que las personas con alergias revisen a fondo todo el listado. En ocasiones, sustancias que causan reacciones adversas se ocultan en ingredientes más complejos. Por ejemplo, la lecitina de soja, un ingrediente común en algunos productos procesados, puede ser un problema para quienes son alérgicos a la soja, incluso si no está explícitamente señalada. Si ves frases como puede contener, trazas de o elaborado en una fábrica que también procesa, significa que existe la posibilidad de que el producto entre en contacto con el alérgico durante la fabricación, así que ten cuidado. Imagina que tienes alergia al apio. Estás mirando una lata de sopa y la lista de ingredientes ves especias. Aunque no veas la palabra apio resaltada, es muy importante saber si esa mezcla de especias contiene apio. Ante la duda, lo mejor es no comprarlo o llamar al fabricante para asegurarte de que esa sopa es segura para ti. Leer las etiquetas puede parecer complicado, pero con un poco de práctica conseguiremos que no se nos resistan. Recuerda, tu salud es lo primero, así que tómate tu tiempo para leer las etiquetas antes de comprar cualquier producto. Somos un equipo y tú eres parte de él. ¿Qué temas te gustaría que abordásemos juntos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. ¿Tu opinión? Cuenta, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos la semana que viene con más consejos y herramientas para defender tus derechos. Y ya lo sabes, si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que su banco se negaba a devolverle un pastizal que le robaron mediante phishing, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. En Facua hemos conseguido que un juzgado condene a BBVA a reembolsar a Goizargui, una vecina de Guecho, los 3.500 euros que le fueron sustraídos de su cuenta corriente después de ser víctima de una estafa informática. Los hechos se remontan a 2021, cuando la usuaria se encontraba realizando unas compras por internet. Al entrar en la pasarela de pago seguro de BBVA, su ordenador le informó de que había hecho una descarga de un programa de seguridad que parecía pertenecer al banco. Ese programa le pidió introducir una clave y los datos de seguridad de la cuenta corriente. Goizargui, convencida de que se trataba del propio sistema de seguridad del banco, así lo hizo. Pero el programa resultó ser un virus que había infectado su ordenador, por lo que la usuaria terminó dando acceso a su cuenta sin advertirlo a un tercero. Y aquí fue donde comenzó su problema. Varios días más tarde observó que alguien había realizado una transferencia de 3.500 euros desde su cuenta a otra distinta que también parecía estar a su nombre, pero que realmente no era suya y a la que no tenía ningún tipo de acceso. La afectada, consciente ya del fraude, acudió directamente a la policía a interponer una denuncia y, en paralelo, reclamó a BBVA la devolución del dinero. Pero en el banco se negaron al reembolso bajo el pretexto de que se trataba de una transferencia del todo normal entre dos cuentas propiedad de la afectada. Y aquí es donde viene el girito de la historia. Poco después, la archancha comunicó a Goizargui que habían detenido a una persona como autora del fraude. Vamos, que el argumento de BBVA había quedado desmontado por completo. Resultaba aún más obvio que la afectada había sido víctima de una estafa. Y entonces fue cuando el banco decidió cambiar su versión. Ahora no se trataba de que las transferencias fueran normales entre dos cuentas de la misma persona. Ahora resultaba que la culpa había sido de Goizargui por haber actuado con negligencia al facilitar sus datos a un tercero. Y todo, pese a que el engaño se había producido en la pasarela de pago supuestamente segura de BBVA. Aquí, cansada del ninguno y del banco, fue cuando la usuaria decidió acudir a nosotros, a Facua. Nuestro equipo jurídico planteó nuevas reclamaciones contra la entidad, que también decidió ignorarlas. Así que dimos el siguiente paso, ese que no suele dar la gente cuando reclama sola. Acudimos, junto a nuestra socia, a los tribunales para que fuera un juez quien obligara a BBVA a reembolsarle el dinero. Y así ha sido. El titular del juzgado de primera instancia, Instrucción, número 3 de Guecho, ha estimado íntegramente nuestra demanda. Condena en costas al banco, desestima todos los argumentos del banco que culpaba a nuestra socia de una negligencia. Condena en costas a la entidad, con lo que a nuestra socia no le va a costar ni un céntimo el procedimiento judicial, y evidentemente condena al banco a devolver todo el dinero sustraído a la afectada, los 3.500 euros. En su sentencia, el juez señala que el virus se le descargó cuando estaba en la web del banco, con apariencia de legitimidad y sin que BBVA dispusiera de los medios oportunos tanto para impedirlo como para confirmar que la transferencia había sido autorizada por la usuaria y bloquearla en caso contrario. Otro fraude con final feliz. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, Facuo Lovers. Terminamos nuestro programa número 50. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales, en la cola del supermercado. Te espero en el próximo episodio de No ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Listo. Voy rapidito y sé perfectamente de lo que me va a hablar Sergio hoy. Lo tengo clarísimo. Borracho. Sergio. Rubén. Rubén. No, 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 no. Estoy muy nervioso. Vamos a ver, vamos a ver. En menos de dos años la cerveza ha subido un 20% en los supermercados. Hombre, me estoy dando al café, pero me pongo nervioso. Claro. Le echo azúcar, pero el azúcar ha subido. Me dicen que el chocolate que me relaja, que tiene estas cositas que te relaja, pero el chocolate está subiendo también un montón por culpa del cacao. Esto es un cacao, esto es un cacao maravillado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué significa que suba un 20% en los supermercados que te vas a tener que ir a tomar cerveza a los bares? Oye, pues a lo mejor no es mala idea. Oye, te dejo, te dejo, ¿vale, Rubén? Venga, seguir así, que va a ir muy bien. Venga, venga. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.